Tienes que darte el culo el patrón, eh No te problema No puede ser, no hay güey, anda jugando el verguen Ella es la distingadora Hasta la próxima Rápido Un saludo ¡Vamos! ¿Qué voy? ¿Cuál es la verga? ¿Cómo chingas? Me equivoqué la verga Mira, ya encontré la madura de la penitencia ¿La qué? Aquí está, mira Pero te voy a tomar un amuleto para que no te haga daño Sí, no tengo el amuleto Ese tiene y te meten en la verga ¿Se tiene quién, güey? Tu personaje Amigos de traicionoso